Bueno, nos da mucho gusto estar aquí en Tijuana, como siempre, vamos a iniciar esta conferencia. Bienvenida, acabamos de terminar la reunión de seguridad y de acuerdo al programa vamos primero, desde luego, a escuchar a la gobernadora María del Pilar Ávila Olmeda. Bueno, hemos trabajado con la gobernadora María del Pilar en completa coordinación, es muy buena la relación del gobierno federal con el gobierno del estado. Estamos, pues, trabajando en beneficio del pueblo de Baja California con programas de bienestar, con obras públicas importantes. En el tema que preocupa mucho a la gente, el tema de la seguridad. Y venimos a Baja California, pues, a recoger los sentimientos de la gente. Este es un pueblo muy consciente, muy emprendedor, un pueblo trabajador, un pueblo con vocación democrática. Aquí, más que en otros estados, en otras entidades, comenzó un movimiento de cambio en favor de la democracia. Este fue uno de los estados donde, a pesar del fraude, ganó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, en este estado. Y nosotros tenemos mucho que agradecerle al pueblo de Baja California porque nos ha dado su confianza y no los vamos a traicionar. Y ahora vamos a continuar trabajando en beneficio de todos y con preferencia a la gente más necesitada. Y no es demagogia, no es politiquería, no son palabras, son hechos. Y nosotros, acaba de informar el Inegi sobre la situación de pobreza en el país. Y este fue el segundo estado de la República en donde se redujo más la pobreza. El primero fue Chiapas y el segundo, Baja California. En el tiempo que llevamos nosotros en el gobierno, a pesar de la pandemia, a pesar de los pesares, esto significa que se ha ayudado a la gente. Sobre todo aquí ha habido más empleos y ha mejorado el salario, como no sucedía en décadas. Por eso nos da mucho gusto estar aquí. Vamos a recorrer con la gobernadora, pues todo el estado. Aquí comenzamos y vamos a estar hasta el domingo en su informe. No acostumbro a participar en los informes de los gobernadores, de las gobernadoras. Esta es una excepción. Luego, para dejar de manifiesto que Marina del Pilar no está sola, tiene todo el apoyo, todo el respaldo del gobierno que represento. Ya estaba yo esperando que llegaran. Ya llegaron todos. Entonces, te toca a ti, Marina. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Estoy muy contenta de recibirlo en este su estado, Baja California, el estado donde más se le quiere. Y hoy el amanecer, sin duda, pues nos encuentra de plácemes en Baja California. Estamos todos, bajacalifornianos, sumamente contentos de recibirlo en esta gira histórica por los siete municipios de Baja California. Hoy es el comienzo de estos tres días que quedarán para siempre marcados en la historia de nuestro estado, porque no se tiene el antecedente histórico de que un presidente de la República en una misma gira visitara todas las cabeceras municipales de nuestro estado, como lo hará durante estos próximos días usted. Hoy, el mejor amigo de Baja California, el presidente que más nos ha visitado y procurado, inicia un recorrido por esta tierra en donde tanto lo queremos. Bienvenido, presidente, a esta su casa, el lugar que se ha transformado en el más fiel bastión de la Cuarta Transformación de todo el norte del país. Un lugar donde la transformación se vive y late intensamente. Aquí lo tenemos bien claro. Por el bien de todos, primero los pobres. Y para muestra un botón, hoy nos llena de orgullo anunciar que en los últimos dos años el porcentaje de la población en situación de pobreza, como ya lo comentó el presidente, cayó del 22.5% al 13.4% según el informe. Ello significa que la política del bienestar impulsada por usted, presidente, se aplica a profundidad y está dando resultados. Porque ese 9% de reducción significa que hoy hay 339 mil personas en Baja California que en sólo dos años han mejorado sensiblemente su calidad de vida. Pero nunca, nunca hay que perder de vista que mientras exista una sola familia en situación de pobreza extrema, en nuestro gobierno debemos redoblar los esfuerzos y dar el máximo para llevarles bienestar y ayudarlos a superar esa condición. Por eso, juntos estamos materializando esta transformación en cada calle y en cada hogar baja californiano. Y al hacerlo, estamos edificando la Baja California del futuro. Bienvenido, presidente. Viviremos con emoción y con mucha intensidad estos días. Y mi única certidumbre es que nunca la olvidaremos. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Informaremos sobre la situación de seguridad pública aquí en el estado de Baja California. Adelante, por favor, con la presentación. Bien, iniciamos con informar la cantidad de habitantes que tiene aquí el estado con 3.78 millones de habitantes en siete municipios y donde se concentran en tres de ellos la mayoría de la población. El 90.1% está concentrado en Tijuana, Mexicali y Ensenada. Esos tres municipios con esta densidad de población importante. También aquí es donde se identifican también los aspectos de seguridad que hay que atender y que ha estado atendiendo el estado junto con las fuerzas de seguridad del gobierno de México. También mencionar que este estado tiene una gran cantidad de población flotante. Además de estos números que tienen estos municipios, pues ahí hay un incremento en población flotante que también son o se toman en cuenta para la seguridad que tiene que brindar el gobierno federal y el estado. En cuanto a la asistencia de la señora gobernadora, en las reuniones de coordinación estatal para la construcción, ha participado en el 93% de estas reuniones. 493 ocasiones ha estado liderando la mesa de seguridad. Y esto es una parte importante porque los gobernadores son los que dirigen el esfuerzo de seguridad en los estados. En esa mesa se coordina todo lo que son los esfuerzos, las acciones, las medidas que se van a tomar para el beneficio de la población en el ámbito de la seguridad. Y esta presencia de la señora gobernadora en la mesa, pues es el resultado de lo que ahorita más adelante vamos a ver como algunos delitos que aunque están a nivel nacional, pues se observa el trabajo coordinado para que puedan ir reduciéndose todos estos delitos. La incidencia delictiva, como mencionaba, robo de vehículos, tiene en primer lugar, en segundo lugar a nivel nacional está homicidios dolosos, está también delitos de impacto, trata de personas. En séptimo, el robo a casa habitación, la extorsión en 20, también una tendencia a la baja, el secuestro en 22, al igual que el robo de transportes, también con una tendencia a la baja, pero ahorita vamos a ver el análisis de estas gráficas para observar, como ya mencionaba. Gracias. 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 Luego, la tendencia es de igual manera hacia la baja. Aquí, tienen una tendencia muy regular desde lo que tenemos en el acumulado que nos marca que es, también, el delito hacia la baja. La extorsión, ocho delitos en septiembre, esta naturaleza, veinte lugares a nivel nacional, la tendencia también de igual forma hacia la baja. Y aquí también se observa lo mismo, 20, 21, 22 subiendo y ya el 23 se logra detener este incremento de este delito. El secuestro, en septiembre no tuvieron secuestros, tiene el 22 lugar a nivel nacional. Y las gráficas nos vuelven a mostrar la misma situación, desde el 19 empieza a subir, el 20, el 21, el 22 y ya en el 23 ese trabajo coordinado pues se logra buenos resultados, solamente 7 en lo que va del 23. El robo en transporte, 11 delitos en septiembre, 22 lugar a nivel nacional, si ocupa un lugar muy atrás, pero sí aquí se ve un incremento del 22 al 23, sí se ve un número importante en incremento y dentro de las recomendaciones que se hicieron en la reunión de gabinete, pues es atender este delito también. En cuanto a los delitos de impacto, el reunir en un solo número todos esos delitos que impactan a la sociedad, tuvieron 5 mil 33 en septiembre. Tiene el segundo lugar a nivel nacional, pero también aquí entre el 22 y 23 se vuelve a identificar este trabajo que se convierte en una reducción de estos delitos. En homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta el mes de septiembre, que es como mencioné el último mes que tenemos información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Estado tiene el segundo lugar con 12 mil 116 homicidios, siendo la media de cuatro mil 206 por estos mismos homicidios dolosos, pero por cada 100 mil habitantes, en esta gráfica podemos observar que continúa con el segundo lugar, siendo 321 homicidios, siendo la media de 117. En el análisis de los municipios con mayor incidencia delictiva y centrados nada más a lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo, los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Playa de Rosarito concentran el 97 por ciento de estos delitos. Pero en la siguiente lámina vamos a ver cómo también las fuerzas de seguridad están concentradas en el trabajo en esos municipios. Adelante, por favor. En seguridad pública, los efectivos que se tienen en la policía estatal, mil 185 elementos de esos 817 son los operativos, los que están realizando el trabajo en contacto con la población. En la policía municipal, 5 mil 271 operativos, 3 mil 805 para un total de 6 mil 456 policías, de ellos 4 mil 622 son operativos. Aquí podemos ver en la lámina los municipios con mayor presencia de policías, así que coincide con la anterior donde establecimos que se presentaban la mayor cantidad de delitos. Aquí tenemos el primer lugar en Mexicali con 2 mil 399 elementos, Tijuana 2 mil 343 y Ensenada 1 mil 77. En lo que es Fuerzas de Seguridad Federales, tenemos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 4 mil 206 efectivos, de ellos 3 mil 823 operativos. De la Secretaría de Marina, 1 mil 355 y operativos son de este número 782. La Guardia Nacional tiene un total de 4 mil 122 elementos aquí en el estado. De este número, 3 mil 710 son la fuerza operativa. Se hace un total de Fuerzas de Seguridad Federales de 9 mil 683 elementos y de ellos 8 mil 315 operativos. Y sumado con lo de las policías estatales y municipales, tenemos un total de 12 mil 937 elementos trabajando en el ámbito de la seguridad, coordinados desde la mesa de seguridad que lidera la gobernadora, trabajando en contacto con la sociedad. Adelante, por favor. Aquí tenemos las coordinaciones de la Guardia Nacional, donde trabajan esos más de 12 mil elementos, que son la coordinación de Tijuana, la de Tecate, Tijuana, San Quintín, Mexicali, perdón, San Quintín, Ensenada. En estas, así lo tenemos dividido el estado, ahí en estas coordinaciones es donde se lleva a cabo este trabajo para beneficio de la sociedad. En cuanto a la construcción de compañías de la Guardia Nacional, en el proyecto del 2019 se construyó aquí una compañía en Tijuana. En el 2020 se construyeron cinco, fuente Cate, Mexicali, San Quintín, Ensenada y Rosarito. En el 22 fueron dos, Mexicali y Tijuana. Estas están ya terminadas. Tenemos para el proyecto del 23, tenemos cinco por iniciar. Están consideradas tres compañías aquí en Tijuana y dos en Ensenada. También en las instalaciones del Ejército se dieron a la Guardia Nacional cinco instalaciones para que hicieran su despliegue y pudieran operar. De tal manera que el estado contará con 18 instalaciones donde estarán las compañías de Guardia Nacional. En cuanto a la asignación de recursos federales estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el estado cuenta con 417.9 millones de pesos. En el fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales, tres mil 321.3 millones de pesos. Y en el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, cuenta con 52.8 millones de pesos. En cuanto a los aseguramientos, aquí en el estado de Baja California, ha habido un trabajo importante. Tenemos 124.047 kilogramos de marihuana, 3.426 kilogramos de cocaína, 541 kilogramos de heroína, 94 kilogramos de goma de opio, 57.244 kilogramos de metanfetaminas. De fentanilo, tenemos 1.169 kilogramos de fentanilo en polvo. En pastillas de fentanilo, se han asegurado en el estado 12 millones de pastillas de fentanilo. De ampolletas de fentanilo, 921. 19 laboratorios clandestinos. Estos resultados son sumamente importantes. Este es el trabajo, el trabajo que cito de manera coordinada. Se hace estado, fuerzas federales, municipales. Es el esfuerzo de todos por garantizar la seguridad y retirar de la población estos enervantes que tanto daño le hacen. También en aseguramiento, pues pistas de aterrizaje. Se han detectado ocho y se han destruido. Se han detenido a más de 7 mil personas, 11 aeronaves aseguradas, 4 mil 863 vehículos terrestres asegurados, 18 embarcaciones, 2 mil 428 armas de fuego de diferentes calibres, 138 mil 798 cartuchos asegurados, 4 mil más de 4 mil cargadores. Continuamos. Más de 4 mil cargadores, 29 granadas, 8.7 millones de pesos asegurados a la delincuencia, 16.8 millones de dólares y 856 mil 428 litros de combustible asegurado. También en la parte de alertamientos aéreos. Este es un trabajo de la Fuerza Aérea Mexicana que coordina precisamente con el ejército, y con la Guardia Nacional y con la Armada. En este trabajo de alertamientos, tenemos 11 alertamientos aéreos, 4 trabajos de inteligencia aérea que se han desarrollado, y reconocimientos terrestres coordinados con la Fuerza Aérea. Y aquí ha habido también unos aseguramientos importantes. 11 aeronaves, 788.3 kilogramos de cocaína, 2 mil 135.1 kilogramos de metanfetamina, 133.7 kilogramos de heroína, 175.7 kilogramos de fentanilo, 14.2 kilogramos de goma de opio, 651.1 kilogramos de marihuana, 1 millón 652 mil 199 pastillas de fentanilo, 9 detenidos, 29 armas, 62 cartuchos, 25 cargadores, 10 vehículos, 135 litros de combustible y 40 mil dólares americanos. Es un trabajo importante que ha desarrollado el Estado y Fuerzas Armadas. En cuanto a búsqueda y rescate, se han presentado aquí en Baja California, 1 mil 795 eventos de diversa naturaleza, donde 118 elementos del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional y de Marina, han auxiliado a 1 mil 111 personas. En cuanto a la protección del medio ambiente marino, un trabajo también que se hace aquí en el Estado importante. Se tienen por parte de Marina 270 elementos, 12 buques y embarcaciones, dos aeronaves y 14 vehículos destinados a esta protección y que han obtenido logros importantes. Entre ellos, se revirtió el embargo comercial impuesto a México por parte de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. También, gracias al proyecto Sembrado de Bloques de Concreto en la Zona de Tolerancia Cero, que aquí lo vemos en la gráfica, se frenó el declive de la vaquita marina y también se disminuyó en 79 por ciento la pesca ilegal en esta zona de tolerancia cero. En cuanto a la aplicación del plan DN-III, el plan de la Guardia Nacional de Asistencia y el plan marina, aquí en Baja California ha habido 196 participaciones con 5 mil 734 personas beneficiadas. Los efectivos que han participado de las diferentes fuerzas son 5 mil 221 del ejército, mil 191 de la Guardia y 873 de marina. Todos ellos participando en incendios forestales, en incendios urbanos, lluvias, frentes fríos, explosiones, accidentes vehiculares, derrame de sustancias químicas, derrumbes y en un sismo. Han sido evacuadas 838 personas en estas participaciones. Esto es todo lo que tenemos por la información de seguridad. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Nos corresponde ahora presentar el informe sobre el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. La que sigue está. Estos son los resultados del trabajo que se realiza en coordinación con 17 gobiernos estatales, entre ellos, por supuesto, el gobierno de Baja California que encabeza la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Estos son los resultados del 19 de marzo del 2022 que inició el programa hasta el 9 de noviembre, el cierre de este mes pasado. Hay 165 módulos instalados y a la fecha se han regularizado un millón ochocientos setenta y cuatro mil trescientos treinta y ocho vehículos. Y recordar que el programa, esta fase concluiría el treinta y uno de diciembre. Están participando los estados que aquí se ven en la lámina. La que sigue. Aquí están los avances del programa por cada una de las entidades participantes. En el caso de Baja California, son setecientos ochenta y tres millones, setecientos ochenta y tres millones doscientos treinta mil pesos, lo que se ha aquí conjuntado de recursos precisamente obtenidos de este programa que significan en total en el país cuatro mil seiscientos ochenta y cinco millones de pesos que se ha obtenido estos recursos por la regularización de los vehículos de procedencia extranjera y de acuerdo a la instrucción del señor presidente, estos recursos van a a dar a la pavimentación de las calles en los municipios. Tres estrados son los que concentran más del cincuenta por ciento de estos vehículos. Enseguida vemos los metros cuadrados de pavimentación por estado que se llevan a la fecha. Este programa ha hecho posible la repavimentación de tres millones doscientos cincuenta mil quinientos sesenta y tres metros cuadrados de avenidas en los estados participantes que se encontraban en malas condiciones. Seguida las gráficas de la pavimentación, ejemplos en algunos municipios y pues aquí también la buena nueva es una solicitud que han estado haciendo propietarios de vehículos de procedencia extranjera que aquí en Baja California le solicitaron al señor presidente la regularización de diversas unidades con número de serie que inician con letra y que no habíamos estado realizando. Entonces nos ¿por qué provienen ¿por qué inician con letra y no con número como vienen de Estados Unidos o de Canadá? Porque provienen de Europa o de Asia. Entonces buscamos el cómo sí podríamos proceder a la regularización de miles de vehículos que han estado solicitando acá en la frontera. Entonces derivado de esta petición se implementará la regularización de este tipo de vehículos. A partir del primero de diciembre se incorporarán al decreto existente de los vehículos que ya se encuentran en territorio mexicano cuyos propietarios demuestren que fueron comercializados o importados en Estados Unidos o Canadá. Entonces igual que el procedimiento que se ha venido siguiendo podrán solicitar la cita para la revisión pagar los dos mil quinientos pesos por vehículo y posterior regularización en los dieciséis estados activos del programa. Es muy importante señalar para nosotros como requisito que se verificará que no cuenten con un reporte de robo esto en base a las datos internacionales con los que se tiene convenio. Sería cuánto señor presidente y cumplirá su instrucción. Pues muy bien ya estamos en preguntas adelante vamos a equilibrar una pregunta de Baja California y otra de la prensa nacional. Adelante. Buenos días señor presidente bueno 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 ¿Acapela? 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 ¿Los dos así? Ok bueno bien Buenos días señor presidente Juan Felipe Prado de Comunicante MX y Transmitiendo la Frontera bienvenido a Tijuana señor bueno hemos escuchado en los últimos tiempos señor su apoyo a esta importante entidad de Baja California a pesar a pesar de lo que hemos comentado el golpeteo que hay en diversas áreas de comunicación también nos gustaría señor que diera un mensaje usted a Tijuana al pueblo de Tijuana porque también hay golpeteo hay golpeteo a estos gobiernos locales y es importante su apoyo es importante su manera de pensar sobre esta coordinación que hay tripartita entre gobiernos del estado entre la federación y en el caso de Tijuana pues nos gustaría que usted diera un mensaje esa era mi primera pregunta señor si usted me lo permite bueno pues este expresar que estamos apoyando a la presidenta municipal de Tijuana y desde luego ya lo manifesté apoyamos a la gobernadora de Baja California Marina del Pilar y estamos trabajando de forma coordinada aquí en Tijuana con hechos podemos decir que además de las acciones en beneficio de la gente aquí en Tijuana por ejemplo hay 250 jóvenes jóvenes que están trabajando como aprendices y que reciben un salario mínimo de apoyo hay 800 581 jóvenes estudiantes de nivel universitario con becas que reciben 5 mil 150 pesos bimestrales solo en Tijuana hay 51 mil 377 estudiantes de nivel medio superior de bachilleres que tienen becas 21 mil 21 mil 853 estudiantes de educación básica solo en Tijuana con becas se están atendiendo de manera directa 216 escuelas en Tijuana en Tijuana se les están entregando presupuestos a las sociedades de madres de padres de familia para su rehabilitación 123 mil 593 adultos mayores en Tijuana están recibiendo una pensión que ahora que se aprobó el presupuesto ya va a aumentar era de cuatro mil ochocientos pesos bimestrales y va a aumentar a partir de enero a seis mil bimestrales para adultos mayores luego de 65 años esta es una muy buena noticia y aquí aprovecho para este subrayar porque no se dice de que los conservadores del congreso del PRIAN votaron en contra del presupuesto y si de ellos dependiera no aprobaría que se entregaran estas pensiones y no estoy hablando al tanteo cuando se presentó la iniciativa en la Cámara de Diputados para que la pensión adultos mayores se elevara a rango constitucional los del PAN votaron en contra los diputados del PAN para poner las cosas en claro porque luego engañan mucho también aquí en Tijuana cerca de 20 mil personas con discapacidad están recibiendo su pensión 8 mil 678 niñas y niños hijos de madres solteras tienen también sus becas se está apoyando solo en Tijuana son tres bancos del bienestar tres sucursales solo en Tijuana para que los adultos mayores los becarios todos con una tarjeta vayan al banco y reciban lo que por derecho les corresponde estamos entregando apoyos tandas para el bienestar aquí en Tijuana y en obras pues en términos generales son como 20 mil millones de pesos solo en Tijuana el viaducto que se está construyendo hemos tenido algunas dificultades por los derechos de vía es una inversión de cerca de 12 mil millones de pesos solo esa obra y también les informo a la gente de Tijuana que antes de que yo concluya mi mandato vamos a inaugurar esa obra es un compromiso y me puedo comprometer de esta manera porque esa obra está en manos de los ingenieros militares y están trabajando a pesar de estos obstáculos en algunas colonias que no quieren por alguna razón como dirían en mi pueblo por algo será pero ya se va a llegar a un acuerdo y si no vamos a proceder legalmente porque por encima de los intereses personales por legítimos que sean está el interés general el interés del pueblo el interés de la colectividad también la garita Otay se va a terminar antes de que yo concluya y desde Tijuana hago un llamado a las autoridades de Estados Unidos para que hagan lo propio porque van muy atrasados y vamos a terminar nosotros primero entonces si no está la parte concluida que le corresponde a Estados Unidos pues no vamos a tener posibilidad de utilizar este paso que es muy necesario por el incremento ya del tráfico y de mercancías en esta frontera entonces decirle a la gente de Tijuana que se está trabajando que desde luego hay mucha grilla como se decía antes mucha politiquería porque además como es natural y esto pasa aquí en Tijuana pero pasa también allá con nuestros vecinos y pasa en Asia y otras partes como hay elecciones tiene la temporada de las elecciones se calienta mucho en el ambiente yo quisiera que ahorita se calentara este pero este no sin embargo por eso son muchos ataques este de todo tipo pero si no hay pruebas si se tiene la conciencia tranquila no pasa nada no pasa absolutamente nada entonces decirle a la gente que estamos trabajando lo vamos a seguir haciendo de manera coordinada con las autoridades de Tijuana y de Baja California señor estoy seguro que se va a calentar el ánimo con el canillo que le tiene la gente aquí en Baja California señor en otro orden de ideas si usted me lo permite me pidieron ciudadanos de playas de Rosarito que le hiciera llegar es una agrupación de trabajadores de maquiladoras le agradecen infinitamente que usted en relación con la gobernadora María del Pilar a Araceli y a Don Figueredo se haya logrado los carros chocolates ya tienen que moverse ya tienen un patrimonio y lo alargó usted pues casi un año y le me pidieron que por este conducto le agradeciera a usted esto que ha hecho por su patrimonio porque antes no había con qué no había cómo moverse ahora ya está no nos molesta la policía de ningún lado y están totalmente legalizados y por último señor pues nada más el tema del agua en Rosarito ya ve que las aguas negras llegan al mar y usted ha tenido buena voluntad usted es el único presidente que ha volteado a ver con Araceli Brown y la gobernadora el tema el tema del agua allí a Rosarito es un tema que le solicita a la gente a través de su servidor y de todos los medios de comunicación que representamos y ojalá muy pronto oiga noticias para Rosarito y ya por último señor perdón le quería comentar del segundo puente de Tijuana ya ha iniciado las obras del segundo piso de Tijuana gracias a los recursos que usted ha mandado a la ciudad de Tijuana ya hay una mejor movilidad por mi parte es todo señor presidente muchas gracias pues tú puedes explicarlo efectivamente el tema de las aguas negras que durante mucho tiempo se estuvieron tirando abiertamente a las playas de Rosarito ha sido uno de los temas más preocupantes para nuestra administración y que hemos venido trabajando con el presidente Andrés Manuel López Obrador que nos ha brindado todo el apoyo en esta materia la planta de tratamiento particularmente la de San Antonio de los Buenos es una planta de tratamiento que aproximadamente desde el 2015 dejó de funcionar como debía se fue deteriorando no se le dio mantenimiento y realmente no hubo un esfuerzo nosotros desde que entramos arrancamos con el plan financiero y el trabajo con las autoridades del gobierno de la república con particularmente la Conagua y SILA en este sentido incluso ayer mismo estuve con la canciller recorriendo la planta de San Antonio de los Buenos porque se ha convertido también como ustedes saben en un tema binacional había un esquema financiero en el cual se hacía una participación por parte de FONADIN del gobierno federal otra por parte del estado y un 20% de participación privada sin embargo en pláticas con el gobierno federal esta mañana pues ya podemos anunciar se ha venido haciendo una gestión importante de recursos ya que es una pues una planta de aproximadamente 530 millones de pesos y en ese sentido es que el presidente determinó que la planta la realizará la Sedena y esto nos va a ayudar a que sea incluso todavía más rápido puesto que pues los ingenieros de Sedena como hemos visto pues no pasan por muchos procesos burocráticos a los cuales estaríamos sujetos las entidades federativas o el propio FONADIN en ese sentido bueno agradecerle nuevamente al presidente todo el apoyo son otros 535 millones de pesos más destinados justamente para el tratamiento de aguas para Rosarito y para pues Baja California además de otros proyectos de infraestructura hídrica que hemos venido trabajando y platicando con el gobierno federal que en su momento podemos compartir con todos ustedes muchas gracias presidente permiso buenos días señor presidente gobernadoras secretarias secretarios buenos días a todas y a todos Diego Elías Cedillo del sistema informativo de Tabasco diario presente señor presidente el día de hoy en el transcurso del día de hoy se van a dar a conocer las y los nueve coordinadores para la defensa de la cuarta transformación en los estados en los diversos estados de la república le pregunto esto presidente en el marco que el día de ayer la senadora Lucy Mesa renunció a la bancada de Morena en este tenor señor presidente me gustaría conocer su opinión sobre cuál sería el mensaje que le enviaría en general tanto al pueblo de México como a las personas que están concursando ¿por qué? porque al fin y al cabo pues siempre cuando la encuesta no termina de favorecer a alguien puede llegar a haber pues algún matiz de ruptura entonces presidente ¿cuál es el mensaje que usted envía para evitar este tipo de cosas ante todo este escenario que se va a venir en el transcurso del día de hoy? gracias bueno es un tema que tiene que ver con lo electoral y como hablábamos estamos en esa situación es temporada de aspirantes a candidatos luego precandidatos candidatos campañas lo que se tiene que pensar es que la gente más ahora que hay más conciencia más politización pues se va a fijar en tres en tres cosas primero en el programa yo creo que eso es muy importante porque si el programa no contempla beneficiar al pueblo el programa que postula un candidato o el partido o el partido que lo está postulando esto que estamos hablando de ustedes creen que los del pan están muy a gusto satisfecho con el apoyo a los adultos mayores si de ellos dependiera bueno ya puse el ejemplo me hubiesen quitado que esa mentalidad conservadora los lleva a pensar que eso es paternalismo eso es populismo Fox cuando yo inicié este programa siendo jefe de gobierno en la ciudad de México salió a declarar yo no digo mentiras de que estaba mal que se apoyara a los adultos mayores que había que ponerlos a trabajar así como les estoy diciendo y él era presidente yo era jefe de gobierno como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de holgura con una pequeña recompensa en el último tramo de su vida de su existencia pero esa mentalidad conservadora predomina y tiene que ver con partidos entonces a ver a ver a ver cuál es el programa tú que estuviste 36 años en el gobierno y nunca aumentaste el salario de los trabajadores me vienes a decir ahora que tu programa va a contemplar mejoras salariales pues hay que empezar a buscar al tonto que se los crea entonces primero es el programa segundo el candidato la candidata quien es tiene convicciones tiene principios tiene ideales todo es una revista un politiquero politiquera que nada más está buscando cómo se encarama en el cargo y en una de esas para hacerse grande con la riqueza mala vida entonces mucho ojo eso es lo segundo quién es de dónde viene que tiene respeto y amor al pueblo son de esos que nada más van a campaña abrazan saludan ya no vuelven a visitar a la gente ni hacer nada por la gente nada nunca tienen tiempo para escuchar a la gente ya una vez que tienen el cargo eso es lo segundo y lo tercero es qué partido de dónde viene el partido cómo surgió el partido porque si volvemos al caso del pan pues surgió nació en 1939 durante el gobierno del general cárdenas para oponerse a la política popular y patriótica del general cárdenas y eso muchos no lo saben pero crearon ese partido porque estaban en contra de la política del reparto agrario que llevó a cabo el general cárdenas en el valle de Mexicali si hay ejidatarios pues yo creo que no saben muchos que el pan surgió en contra del ejido y hay que decirles nada más informar es que por eso se imponen hay que informarles también que el pan surgió en contra de la educación pública decirlo para que los maestros pues tengan esos antecedentes que el pan se opone porque todavía hasta ahora a los libros de texto gratuito pues hay que informar también que se opusieron a que se recuperara el petróleo que estaba en manos de extranjeros entonces entonces recapitulando programa candidato o candidata y partido y que la gente tenga la información y decida y decida libremente y nada de manipulación ya ven como quieren inflar con la publicidad a candidatos ¿cuánto nos ha costado eso? ¿cuánto daño han causado con la publicidad engañando introducen a un candidato al mercado como si se tratara de introducir un producto chatarra un detergente un maestro limpio o un alimento de esos que hasta dañan la salud pero como es mucha publicidad así los encumbran para engañar a la gente afortunadamente ya eso ya no ya no funciona porque el pueblo es mucha pieza ya hay mucha politización el pueblo de México es de los pueblos más conscientes en el mundo es donde hay menos analfabetismo político del mundo yo con todo respeto les digo que se hace una encuesta en Estados Unidos que son nuestros vecinos nuestros hermanos pero como hay mucha manipulación en Estados Unidos de los medios de los más famosos New York Times Washington Post y las grandes cadenas de televisión pero se hace una encuesta porque se han hecho levantamientos se le pregunta a la gente ¿crees le dicen a la gente en Estados Unidos que los migrantes son los que traen la droga a Estados Unidos? y de acuerdo a los partidos pero de un partido contestan sí 75% del otro partido 50% sí de aquí que estamos en la zona fronteriza que ustedes conocen para eso van los este migrantes a Estados Unidos van a trabajar van a buscarse la vida no van todos los que pasan este llevan droga pero esa es la creencia porque los medios están dale y dale y dale y dale con lo mismo y ya conocemos la técnica hitleriana de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad eso no pasa en México por eso el pueblo de México es mucha pieza no se deja manipular y ahora menos antes podían engañar porque tenían control casi absoluto de los medios de información de manipulación cerrado completamente nada más daban a conocer lo que les convenía ahora no ahora cada ciudadano es un medio de comunicación porque existen las redes sociales y todos participan se enteran hay debate hay comunicación es decir hay mensajes de ida y vuelta esa es la comunicación antes no era nada más lo que querían sembrar entonces si vamos avanzando y yo creo que todo va a salir muy bien en todos los partidos y hay que tenerle pues confianza a la gente porque también eso es importante antes cómo se elegía el dedazo si hubiese sido por el dedazo no estaría aquí ella ella no sería gobernadora bueno ni yo tampoco presidente antes era había una fórmula que se echó a andar desde la época de Porfirio Díaz y luego se le atribuye a don Adolfo Ruiz Cortines pero no el creador fue Porfirio Díaz según la cual el presidente ponía a los gobernadores a los diputados federales y a los senadores y los gobernadores hacían lo propio a ellos les tocaba los presidentes municipales y los diputados locales se llegó a decir soy senador porque así lo dispuso el señor presidente el pueblo ausente no existía era el dedazo el destape la cargada el besamanos etcétera 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 ya eso ya se terminó ahora a ver en el caso de algunos partidos se hacen encuestas a ver quién está mejor y es la gente la que decide y el que se inconforma pues también tiene derecho a protestar somos libres y hay varios partidos y hay unos que pues no tienen mucho personal este antes se decían cosas que ya no puedo repetir pero no tienen no se hace notas se sabe hasta en el Vaticano no no este pero no tienen o sea o oye gente que no da confianza pues ya la gente está muy despierta entonces no no es fácil pero hay libertad hay libertad que todo el mundo se exprese se manifiesta y al final pues es el pueblo que va a decidir con su voto libre secreto eso es lo otro sin usar presupuesto público para favorecer a ningún partido a ningún candidato sin entregar migajas nada de frijol con gorgojo patereles de construcción pollos patos chivos borregos puercos cochinos marranos se acuerdan las tarjetas que entregaban monex soriana por los votos solamente volteaban a ver al pueblo cuando necesitaban los votos ahí andaban haciéndole la barba a la gente porque necesitaban los votos y ofreciendo les vamos a hacer el puente pero si no hay río les hacemos el río pero ya no ya eso ya no ya no funciona vamos a esperar que suceda gracias presidente hay un tema que me gustaría ponderar derivado de toda esta polémica que se ha venido dando con el poder judicial puntualmente el tema de la respuesta en cuanto a los juicios de amparo hay acciones de inconstitucionalidad que aquí las abogadas no me dejarán mentir es un punto que en el transcurso del debate para el presupuesto de egresos una paisana baja californiana la diputada Julieta Ramírez lo expuso se me hace muy interesante y me gustaría conocer su punto de vista le pongo un ejemplo lo que ocurre con el empresario Ricardo Salinas pliego en cuanto a la deuda que se tiene con el SATO la presunta el presunto deuda que se tiene de 25 mil millones de pesos fue se da el juicio de amparo etcétera y el ministro Luis María Aguilar lo acepta que ocurre aquí presidente como no hay un término para la respuesta por parte del poder judicial a los juicios de amparo o acciones de inconstitucionalidad el poder judicial puede extender y extender y extender y extender y extender todo este tipo de juicios entonces presidente en el marco de la reforma judicial que usted ha venido planteando preguntarle si sería prudente o si estaría usted de acuerdo incluir un término en cuanto a la respuesta en los juicios de amparo en las acciones de inconstitucionalidad y también presidente saber si una vez que ya se tenga el nuevo congreso como usted lo ha venido planteando se presentará una reforma al poder judicial antes de que termine su sexenio o planea usted hacerlo en enero sería en enero o en noviembre gracias presidente si hay que hacer una reforma al poder judicial porque como es de dominio público no está bien hay mucha corrupción en jueces magistrados ministros con honrosas decepciones no no generalizar pero si está mal se otorgan este libertades cuando se trata de criminales con argusias legaloides por ejemplo cuando liberaron a los que estaban en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa el juez le dio 10 días de plazo al ministerio público para que demostrara de que habían sido torturados como alegaban los abogados defensores de los que estaban presos el ministerio público pidió ampliación porque no podía en 10 días demostrar lo de la tortura que después se demostró se comprobó que hubo tortura pero como no demostraron en 10 días lo de la tortura liberaron imagínense este que criterio hay de una autoridad así estamos hablando de jóvenes desaparecidos estamos hablando de algo que conmovió a México y entonces por un término se les libera y luego quienes supuestamente defendían a los jóvenes se quedan callados y así muchas cosas de repente llega una orden de un juez creo que la última que llegó fue que en dos horas en dos horas dejaran libre a un delincuente dos horas de suerte que estaban ahí pendientes y habían otras denuncias y se evitó de que saliera porque por lo general son 48 horas antes pero acá un sabadazo si y el caso de este ministro para no hablar nada más de los jueces que recibe un expediente en efecto de la empresa de Ricardo Salinas que es una deuda de 26 mil millones de pesos que ya pasó por varias instancias y en todas se ha fallado de que se tiene que pagar la deuda porque no es la primera vez o es el primer tribunal que son cuestiones que ni siquiera vienen del tiempo de nosotros vienen desde la época de Fox y con estas tácticas dilatorias como dices no hay término pero ellos no tienen el tiempo porque actúan de manera discrecional los amparos para que no se distribuyan los libros apenas los presentaron de inmediato la gobernadora de Chihuahua el gobernador de Coahuila de inmediato entonces si hay que resolver esto porque como se denunció tuvieron que sacar el expediente de la gaveta lo presentaron en la corte con otros ministros y el señor ministro ese defensor del expediente votó este a favor de que se resolviera en la corte y el resto de los ministros votaron en contra y tuvieron que regresar el expediente a los tribunales que son los que van a resolver pero también lo mismo que bueno que te acuerdas de eso que lo planteas porque yo voy a estar insistiendo porque quiero que resuelvan en un sentido o en otro ya este me faltan diez meses ni modo que se lleven más de diez meses para resolver ya es la última instancia lo pueden resolver antes de que finalice el año y ya todo es legal lo que ellos se resuelvan en todas las instancias ha habido ya este una resolución entonces vamos a ver esta última instancia que pasa y no es ningún pleito es que imagínense si este yo no digo nada me quedo callado van a decir y que arreglos hubo porque usted no dijo nada porque la omisión si estamos hablando de 26 mil millones cuánto es el presupuesto de Tijuana cuánto 11 mil pues casi son tres años de Tijuana del presupuesto digo no dos poquito más de dos entonces si no es cualquier cosa no este y no es para pelearnos es nada más y para que este no haya privilegios porque todos los mexicanos pagamos impuestos unos más otros menos hasta la gente más humilde cuando compro una mercancía ahí va incluido un impuesto una de las grandes injusticias que se cometían era era precisamente el que los de mero arriba no pagaban piensen ustedes en la empresa más importante más famosa en el banco más famoso pues no pagaba y todavía se atrevían a decir a través de sus voceros de sus intelectuales a sueldo de que el problema fiscal de México era de que los ambulantes no pagaban impuestos y que este la economía informal no estaba en los padrones en los listados de contribuyentes no pagaban nada y que ese era el problema principal no el problema principal es que los de arriba pues no pagaban cuánto hemos nosotros cobrado que antes no 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 recibía la hacienda pública en lo que llevamos yo creo que ya vamos cerca de 500 mil millones medio billón cobrados y fue sencillo como todavía no está como están ahora los legisladores del conservadurismo porque ahora no aprueban nada 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 este hicimos una reforma el artículo 28 constitucional para establecer que quedaba prohibida la condonación de impuestos porque era legal una empresa presentaba sus documentos hacia su solicitud y el presidente autorizaba que se le condonara el impuesto eso no lo sabía la gente estamos hablando de condonaciones de miles de millones todo eso pues ya se ha ido corrigiendo poco a poco y eso nos ayuda mucho a no endeudarnos a no aumentar los impuestos a que no haya gasolinazos porque el presupuesto alcanza es buena la recaudación ayer me entregaron el informe a ver si está la recaudación estamos arriba de lo de el año pasado tenemos este a pesar de la inflación debemos de estar como 1.5 por ciento arriba en términos reales el impuesto sobre la renta estamos como 10 puntos arriba de lo recaudado por eso también ahora con la desgracia de acapulco tenemos presupuesto suficiente ya llevamos como 230 mil hogares censados en acapulco y en todos los hogares que hubieron daños en vivienda a todos se les va a apoyar no con crédito si perdieron su vivienda van a tener los recursos para hacer su vivienda si se requiere repararla sus recursos para la reparación y todos sus enseres o los principales refrigerador estufa licuador hora sartenes colchón refrigerador si a 250 mil tan es así que este no tiene la industria nacional con dinero de nosotros con dinero propio nada más en vivienda estamos calculando como 15 mil millones y los electrodomésticos también otra cantidad importante y ya se decidió entregar tres millones de canastas con 24 productos durante tres meses o sea son 250 mil hogares su canasta semanal y ya estamos normalizando la situación en en Acapulco ya tenemos abiertas 80% de las gasolineras que habían como 70% ya del sistema de agua ya la luz tiene ya conexión en toda la red nos falta la conexión en los domicilios pero ya se está avanzando pero esto es miren hasta ayer 4 billones 332 mil era el ingreso 1.2 de aumento pero en impuestos los tributarios 3 billones 711 en comparación con el año pasado 3 billones 178 o sea son 535 mil millones más 10.4 en términos reales de aumento tenemos este presupuesto por lo mismo porque no hay corrupción porque no es un gobierno que esté al servicio de los potentados es un gobierno del pueblo entonces ahí vamos avanzando aprovechando la presencia de la canciller local local ah no tú vas mucho para allá alguien que no vaya tú tú eres de aquí para que vas tantos tiempos si si alcanza si ahorita vas hay un tema con la hay que si hay existe algún plan o alguna estrategia para mejorar los tiempos de cruce de trabajadores y estudiantes transfronterizos que tardan más de dos horas en las tardes al regreso por la garita de San Isidro y también por la de Otay ayer también otra compañera reportaba que de forma peatonal el regreso hacia México es muy tardado la gente se enoja viene cansada entonces todo el día se la pasa en el ir y venir en la frontera hay un plan o alguna estrategia para eso no tenemos este conocimiento así específico no de lo que me estás planteando pero le vamos a pedir a la gobernadora a ver qué podemos hacer es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos eso también quiero dejarlo de manifiesto con el presidente Biden muy buena la relación y también con el gobierno de California entonces podemos lograr acuerdos pero es que sí pero es que siempre la espera es muy muy larga el regreso es el regreso de Estados Unidos a México ajá ajá ah de nosotros sí nosotros es el regreso es cuando viene la gente de trabajar en el carro tardan más de cuatro horas a veces en una tarde eso es de nosotros eso lo podemos arreglar ajá es de nosotros sí la aduana tienen 20 puertas abiertas y hay veces que solo están 13 puertas abiertas a veces hasta 5 y la gente viene enojada viene cansada han hecho hasta páginas en el internet para pedir que ese tráfico se agilice y son los estudiantes y los trabajadores yo me comprometo a eso y este y cuando yo regrese este vamos a volver a hablar del tema incluso no hace falta que yo regrese pronto que ustedes puedan constatar que vamos a ponernos un plazo si les parece bien este tres meses para buscar un remedio sí porque la gente ya en serio hasta páginas en el internet en el facebook hay este grupos de personas que buscan esta estrategia vamos a poner fin de año que se resuelve en un mes sí porque le tengo confianza al director de aduanes al general André Fulón y ya me está seguramente escuchando o si no le van a informar él es un hombre recto íntegro trabajador y pues muy consciente fue entre otras cosas director del colegio militar entonces si se trata de estudiantes pues sabe perfectamente lo hemos buscado para que nos diga qué es lo que está pasando por qué no se abren las garitas de entrar ¿por qué no hacemos una cosa? ¿por qué no quedamos con él si le parece al general Sandoval y viene en una semana aquí a Tijuana y que nos atienda a todos y les atienda a todos por favor ¿en OTAN? ah bueno hoy se lo decimos pero para que que se quede para mañana ¿le parece? ¿le parece? por eso ¿les parece bien les parece bien mañana a la misma hora ¿sí? ¿están aquí con él? bueno ya quedamos para ver este tema vamos acá nacional general es usted de acuerdo gracias presidente muy buenos días uno dos tres ya creo que ahí está buenos días presidente Miguel Arzate del sistema público de radiodifusión del estado mexicano canal 14 preguntarle presidente el día el día de ayer senadores del partido acción nacional acudieron a la suprema corte para presentar un recurso de anticonstitucionalidad por la reforma a la ley orgánica del poder judicial lo que se busca es que permanezcan los fideicomisos del poder judicial le pregunto esto presidente porque usted lanzó la propuesta para que los 15 mil millones de pesos que se valoran están en estos fideicomisos que los legisladores decidieron que se eliminaran podrían ocuparse para atender la situación en acapulco hubo una respuesta por parte de la ministra presidenta norma lucía piña hernández en un sentido favorable de dialogar y ver este tema luego pues ya no hubo se habló más del tema ayer los legisladores del pan pues insisten en que se mantengan estos fideicomisos que se ha puesto de manifiesto algunos de ellos son para mantener pues privilegios que no tienen muchos funcionarios públicos pero que si tienen funcionarios de alto nivel en el poder judicial nos comentaba el día de ayer que tenía no tenía la información de la secretaria de gobernación de si ya había acercamiento con la ministra y preguntarle presidente si ya hay información respecto a eso y como vislumbra que vaya a terminar este tema si si habrá respuesta favorable para que esos recursos se ocupen en favor de la población o los fideicomisos se mantendrán pregúntale presidente pues este es muy lamentable no que estas cosas sucedan porque se trata de la presidenta de la suprema corte que un escrito que me dirige se compromete a aportar los recursos del fideicomiso para beneficio de los damnificados de Acapulco y ahora este cambian ya están metiendo amparos y con sus aliados del pan haciendo estas maniobras leguleyas pero a ver si la secretaria de gobernación nos dice que que hay porque incluso no sólo fue la presidenta de la corte luego del oficio de la presidenta de la corte hay un acuerdo del congreso y firman hasta el representante del pan y ahora se rajan se echan para atrás pero a ver si sabes algo o sea mande sí pero ya ya no es uno ya este no sé cuántos amparos y la señora ni siquiera se pronuncia ya no vuelve a hablar mejor que nos diga que este cambió de parecer o la presionaron o por qué este no va a cumplir de todas maneras yo le digo a la gente de Acapulco que no se preocupe no les va a faltar nada nada sí pero eh cómo es posible que este fideicomiso de 15 mil millones o sea cómo es posible que tengan tantos privilegios los ministros que ganen 700 mil pesos mensuales ganan más que los ministros del gobierno de Estados Unidos habiendo tantas necesidades pero además violando la constitución porque el artículo 127 de la constitución establece que nadie puede ganar más que lo que gana el presidente de la república está en la constitución y ellos ganan cuatro veces más que lo que gana el presidente de la república y este es un gremio muy conservador porque cuando hicieron la asociación cuando se llevó a cabo la mezcla que se conoce como PRIAN entonces en pago este desde Salinas le empezaron a dar al pan el poder judicial al grado de que Cedillo con la misma política nombró a un panista como procurador de la república y jueces magistrados ministros del pan o sea les entregaron completamente ese poder a un partido deben haber quienes no son del pan pero la mayoría o son panistas o son filopanistas muy conservadores aunque repito deben de haber excepciones pero la regla es que ese poder es de lo más conservador y muy corrupto y eso es lo que están demostrando ahora por eso es muy importante que se lleve a cabo una reforma constitucional para que sea el pueblo el que elija a los jueces a los magistrados a los ministros como se elige a los presidentes municipales como se elige a los gobernadores como se elige a los diputados a los senadores al presidente de la república que este es muy difícil el que el pueblo elija no está preparado el pueblo para elegir a los jueces a los magistrados a los ministros no está preparado como en la época de Porfirio Díaz el pueblo para la democracia entonces si es interesante esto este tratarlo a ver si ya te hice esperar mucho gracias presidenta en efecto bueno primero señalar que se tuvo un encuentro con la ministra presidenta se nos informó pues que derivado de estos amparos y de la acción de inconstitucionalidad que ahora bueno presentó 50 senadores de la república pues que habría que esperar a esa resolución por parte de los ministros que no era posible que se pudiera este tomar esa determinación hasta en tanto no se resuelva por la corte que es lo que nosotros hemos venido planteando varias cosas de entrada hay que señalar que son los propios jueces y magistrados teniendo interés en este asunto los que están promoviendo estos amparos y ellos mismos son los que están determinando las este las suspensiones solamente para dar un ejemplo hay tres amparos con suspensión hay una acción de inconstitucionalidad las suspensiones han sido por jueces magistrados de Chihuahua por la asociación de jueces y magistrados de la ciudad de México y de jubilados de Morelos pero en el segundo amparo el de la asociación de magistrados y jueces la jueza de la causa era agremiada a la misma organización entonces ella promueve el amparo y ella misma decide la suspensión si eso no es conflicto de interés pues entonces no sabemos qué que signifique este el conflicto de interés entonces eso por un lado pero por el otro lo que hemos venido planteando es que hay suspensión de amparo cuando se presume que puede haber una afectación en este caso como ya todos sabemos ya ha habido transparencia al respecto no hay ningún tipo de afectación en los derechos ni de jueces ni de magistrados ni de ningún trabajador del poder judicial porque como hemos dicho en este espacio el presidente ha mostrado los recursos que provienen de derechos laborales vienen del presupuesto de la federación ahora recientemente aprobado donde se integran todos los recursos de sus jubilaciones de sus servicios médicos y de todas estas prestaciones entonces no debería de haber este tipo de suspensiones no solamente porque hay un conflicto de interés entre quien las está interponiendo y quien resuelve sino porque no existe ningún tipo de derecho afectado en ese sentido debería de avanzar este compromiso de regresar los recursos de los fideicomisos porque como se sabe pues es una decisión ya del Congreso o sea pasó por la Cámara de Diputados y pasó por la Cámara de Senadores el que se extingan estos fideicomisos y que pasen al presupuesto etiquetándose ahora incluso ya viene en el presupuesto una cláusula presidente donde se establece que los recursos que pudiesen regresarse de los fideicomisos ya vienen etiquetados para exclusivamente ser utilizados en el caso de Acapulco y los damnificados de Acapulco Ayer ya se designó a Leonardo Lomelí como nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México preguntarle presidente si conoce a Leonardo Lomelí qué perspectiva tiene de él qué esperaría de su gestión al frente de la máxima casa de estudios ya algunos miembros de la comunidad universitaria han hablado a favor y en contra de él entre las opiniones a favor está la de Pedro Salmerón quien destaca que Pedro Lomelí es egresado de la preparatoria número 9 tiene toda su carrera en la universidad y también ha sido cercana a los movimientos estudiantiles de maestros y ha estado en contra de la represión preguntarle qué perspectiva tiene del nuevo rector de la UNAM pues que ya eligieron yo espero que cambie la dirección de los últimos tiempos en la UNAM porque han limitado mucho el avance de la universidad el acercamiento de la universidad al pueblo se ha vuelto una universidad elitista al grado hablando del tema jurídico que el instituto de investigaciones jurídicas lo manejan egresados del ITAM o sea los que manejan el instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM son egresados del ITAM ya para que hablo más este ojalá y cambie eso este nuevo rector es de el grupo que ha dominado en economía que tampoco se avanzó mucho los egresados de economía con todo respeto y desde luego deben haber excepciones pero nunca se opusieron a la política económica neoliberal que predominó durante 36 años no es aquella escuela de economía cuando era directora la maestra Efigenia Martínez no 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 ya no este muy subordinados a la política económica nunca esos economistas protestaron cuando estaban saqueando al país nunca protestaron con las privatizaciones desde luego deben de haber economistas de la UNAM consecuentes sin duda los hay conozco por ejemplo y a mí me sirvió mucho lo que hacía un grupo de economía de ir analizando cómo perdía poder adquisitivo el salario mínimo en el periodo neoliberal centro de análisis multidisciplinario me servía era mi referente porque cuando empezó la política neoliberal me acuerdo de un análisis de ellos un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla y cuando nosotros llegamos al gobierno alcanzaba para 5 kilos un salario mínimo o sea cuando empezó la política neoliberal un salario alcanzaba para 50 kilos de tortilla y cuando llegamos nosotros 5 kilos y ahora a pesar de que hemos aumentado el salario como nunca en 40 años alcanza el salario para 10 kilos nada más para ver cuánto fue el deterioro del poder adquisitivo pero nada 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 y de ahí viene el nuevo rector pero a lo mejor Pedro Salmerón que lo conoce más tiene o tenga razón ojalá porque es nuestra alma mater y es una universidad importantísima pero es el mismo grupo no no hay cambio creo que era secretario del rector actual y de Lorenzo Córdoba como si Lorenzo Córdoba no el que estaba en el INE ese si y del otro que estaba en el INE Ciro Murayama de ese grupo pero bueno ya decidieron y este y a lo mejor tiene razón este Pedro que es una gente seria Pedro inteligente y ojalá no por el bien de la universidad nosotros siempre hemos sido respetuosos de la autonomía de la UNAM y de todas las universidades eso es lo que puedo comentar y él puede este demostrar en poco tiempo que es distinto a Narro y a ¿cómo se llama el que está ahora? Grau puede demostrarlo porque este si no no dieron buen ejemplo vamos acá ahora te toca a ti adelante buenos días gracias fíjese fíjese presidente el tema que empezó a comentar con respecto a a las obras o al pan y voy a ser muy específico con respecto a Baja California ya sabes soy de Ensenada vivo en Ensenada y el tema de que ahora en estos años en unos días va a presentar su informe la gobernadora se han estado llevando a cabo obras que no se hacían antes el tema del agua como lo decía el compañero ya se están llevando a cabo obras de rehabilitación de las plantas de tratamiento en Ensenada es un tema muy sentido y el decreto que acaban de firmar hace poco para que sea utilizado para el tema del ser humano también es muy muy importante ojalá que se siga apoyando a Baja California como lo está haciendo en esa parte y lo de los maestros de la caja de ahorro ahí va gobernadora gracias está siendo atendido de acuerdo a esa parte y secretaria gracias de tanto que como bien dice usted de tanto que hoy el tema de los autos de procedencia extranjera ya se está dando y lo está dando aquí preguntarle preguntarle concretamente estos temas de inversión en el presupuesto pues que sea más contundente que se llegue con más dinero y en el tema de las plantas de tratamiento gobiernos del pan para este tema en Ensenada se estaban frotando las manos lo que pasa que toparon con pared y no les permitieron que aceptaran un proyecto del gobierno de Baja California porque querían triplicar tres veces el costo de una planta de tratamiento aquí se ocupa el dinero para más obras en el tema del agua muchas gracias eso es lo que quiero saber si se va a dar incluso por eso tomamos la decisión porque se querían que se llevara a cabo un convenio que se llama público privado así es y nosotros no queremos ya eso porque salen las obras muy caras mucho muy caras subsidiadas es decir aporta el gobierno federal aporta el gobierno de estado la aportación del particular es menor y es el que se beneficie entonces va a ser una obra con presupuesto público que es dinero dinero de todo el pueblo dinero de el pueblo de Baja California que se le va a entregar a el gobierno del estado para su mantenimiento y este también ahí alegando ¿no? de que los estadounidenses dicen que para que no vuelva a cerrarse la planta potabilizadora o de tratamiento de aguas negras que le confían más a los particulares eso es puro cuento ¿sí? puro choro mareador este como tú tienes información ¿no? porque sí es cierto ya andaban ahí buscando este el negocio y aprovecho también porque ya nos vamos a ir a desayunar este aprovecho para decir lo del agua de Mexicali para que no vayan a a este a manipular porque ahí anda el señor este que fue de la Coparmex Gustavo de Hoyos sí bueno la Coparmex también para que hablemos con claridad y esto también para que lo sepan los mismos empresarios este porque a veces no lo saben la Coparmex es como un sector del pan así como existía antes la CNOP ya los más grandes ya saben que habían tres sectores en el PRI CNC CTM y CNOP entonces en el pan aparentemente no había corporativismo pero la Coparmex era un sector del pan es un sector del pan te los puedo probar pues pero no me voy a meter a eso sino ya que van a ser ustedes o sea de investigación pero están inconformes con el decreto para que el agua de Mexicali se utilice para la gente porque están inconformes porque ellos dieron los permisos a la cervecera a Constellation ellos dieron los permisos pero además saben para que para producir la cerveza aquí y venderla en Estados Unidos no se iba a consumir la cerveza o sea esto lo digo porque también de manera muy hipócrita dicen algunos que no hay que tomar este caguama dijo uno este pero que no nos vayan a confundir de que ya por nosotros no van a este a tener este la tecate este pero era para venderla afuera este llevarse el agua para este vender la cerveza en Estados Unidos no se iba a vender aquí era un permiso para vender cerveza para exportar cerveza y también aprovechando un litro de cerveza requiere de tres a seis litros de agua de tres a seis litros de agua y como no queremos dejar este asunto abierto porque hay muchos que están pensando de que ya nos vamos a ir y que este van a regresar por sus fueros si van a regresar si queremos que regresen pero lo que se robaron este entonces por eso el decreto para que ya no se puedan establecer estas plantas y se protege el agua para la gente eso es lo que quiero dejar claro este este señor de Coparmex de Hoyos no se que decisión tomamos aquí y me fue a acusar con el rey de España si ya estaba a punto de poner la canción de mi paisano chicoche uy que miedo mira como estoy temblando bueno vámonos a desayunar ya adiós adiós voy a regresar en general a la misma hora aquí 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 a las 7 7 de la mañana y ese yo voy a estar aquí vamos a estar aquí hasta el domingo ¿se compromete el nombre señor para la ¿se compromete el nombre de la señora de la señora todavía no está muy mañana mañana van a hablar con el director de aduanas y es un compromiso apoyar hay un proyecto para un estadio de vehicol en Tijuana uno nuevo que me vio anoche el dueño del de las colonias que se ven afectadas por el estadio actual saber presidente si usted apoya este proyecto porque parece que en la FEDATUS lo tiene frenado si Tijuana va a tener un nuevo estadio de vehicol que además produce el deporte si el que le gusta más aquí a la gente ¿no? o sea no el proyecto de nuevo estadio sí me vio ayer el presidente del equipo de béisbol sí pero es para una reparación de un estadio que ya lleva muchos años según entiendo y él se compromete a aportar dice que una cantidad no voy a decir cuánto pero sí ya lo ya lo registré y este y que sí se le apoyaba para que se mejorara el estadio entonces quedó en buscar a la gobernadora Marina es la que va a resolver presidente ayer presidente presidente Trump hablaba del apoyo que había recibido de su gobierno precisamente con la protección de la frontera durante su organización y que bueno es amigo suyo y que de alguna forma seguir apoyando a quien lo sucede en el cárcel sí yo tuve muy buena relación con el presidente Trump y tengo muy buena relación con el presidente Biden y tenemos que procurar llevar buena relación con el gobierno de Estados Unidos porque es mucho lo que nos une primero la amistad entre nuestros pueblos ahora que estamos hablando de el paso por la aduana pues hay un intercambio ¿no? de Tijuana con San Diego con California las ciudades fronterizas de los dos países son ciudades hermanas hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos todo respeto a nuestros hermanos nicaragüenses puertorriqueños son 5 millones nuestros hermanos cubanos en Estados Unidos 4 millones y nuestros paisanos 40 millones ya no se necesita por ejemplo yo que no hablo inglés puedo ir a San Diego y a Los Ángeles y no necesito hablar el inglés porque este todos hablan castellano castilla como se decía antes este entonces espérenme 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 entonces es muy buena la relación es muy buena la relación es primer socio comercial México de Estados Unidos con todo respeto primero desplazamos a China y luego con todo respeto a Canadá entonces nuestra relación económica comercial con Estados Unidos es fundamental es muy importante pero sobre todo la relación con nuestros pueblos y en el tema migratorio también nos necesitamos hay que complementarnos que es lo que estamos planteando está creciendo mucho América del Norte México mucho está llegando inversión extranjera como nunca es récord la inversión extranjera que está llegando a México va a seguir llegando se va a seguir fortaleciendo la economía de América del Norte son 31 mil millones 32 mil millones de dólares de inversión extranjera vamos a continuar consolidando nuestro mercado nuestra integración económica y además se requiere la fuerza de trabajo no se puede estar pensando nada más en el capital en las empresas el motor de las empresas es el trabajo son los obreros y por eso no hay que estar pensando resolver el problema migratorio solo con medidas coercitivas con muros eso no resuelve el problema bueno yo tengo otra información tengo otro dato sí pero yo tengo otro dato o sea nosotros somos respetuosos de los migrantes lo vamos a seguir haciendo y van a respetarse los derechos humanos de los migrantes acabamos de tener una reunión en palenque chiapas con presidentes de países donde por las circunstancias económicas sociales incluso por sanciones y bloqueos tienen que salir este y atravesar méxico para tratar de llegar a estados unidos y el compromiso es cuidarlos a los migrantes protegerlos de sus derechos humanos y lo vamos a seguir haciendo si nosotros no correteamos a migrantes nosotros protegemos a los migrantes a lo mejor en algunos casos pero puede ser la excepción no es la regla nosotros nosotros no somos represores no no puede ser puede ser pero siempre en beneficio pero siempre en beneficio de nuestro pueblo no 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 vamos buscando siempre que se atiendan las peticiones de méxico hemos presentado algunas quejas sobre todo con motivo de la actitud del gobernador de texas es distinta la actitud del gobierno de california con relación al gobierno de texas el gobernador de texas es muy antimigrante fue el que puso en el río las boyas con alambres de púa igual que el gobernador de florida que está aplicando medidas antimigrantes de santis el sí pero este tiene que ver también con las campañas y por eso de santis según lo que yo leo no sé si este si sea cierto pero está muy abajo no levanta y se cayó a partir de que aplicó esas medidas antimigrantes y lo mismo creo que está sucediendo en texas porque la gente en estados unidos no quiere ese trato antimigrante el pueblo de estados unidos es un pueblo que quiere mantener la amistad y las buenas relaciones con el pueblo de México se está buscando una 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 relación mejor este y se está avanzando va a ser una obra magna muy importante para Tijuana y siempre las obras así este enfrentan obstáculos nosotros estamos construyendo para orgullo de todos de todos los mexicanos la obra más importante del mundo del tren maya mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros de tren maya no hay este ningún tren así hicieron uno en florida en orlando trescientos setenta kilómetros saben cuánto tiempo tardaron todavía ni lo terminan doce años nosotros vamos a inaugurar ya a finales de este año o sea con menos de cinco años un tren moderno que se va a desplazar a ciento sesenta kilómetros por hora mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros en todo el sureste en donde están las zonas arqueológicas más importantes de la cultura maya los vestigios los sitios arqueológicos más importantes de la gran civilización maya todas las garantías hicimos con los ingenieros militares más les hablo de dos en dos años el aeropuerto Felipe Ángeles de la ciudad de México ya ese aeropuerto hoy es el aeropuerto que mueve más carga en todo el país por aquello de que decían que no se paraban ni las moscas este hoy es el aeropuerto que mueve más carga en todo el país más que el aeropuerto de la ciudad de México más que el aeropuerto de Guadalajara más que cualquier otro aeropuerto primero bueno se hizo ese aeropuerto en dos años y el día primero de diciembre unos días más vamos a inaugurar el aeropuerto de Tulum Quintana Roo los dos aeropuertos construidos por los ingenieros militares de los mejores aeropuertos del mundo ¿qué garantías hay de que el viaducto de Tijuana se construya con calidad como lo merece el pueblo de Tijuana? todas las garantías porque los ingenieros militares son de los mejores del mundo de los mejores constructores del mundo se puede quitar citas en los congados para los financieros mexicanos es un elemento que se puede la atención a los mexicanos aquí lo vemos ya con el vámonos a desayunar ya ah sí a ver ustedes ustedes no son periodistas no son periodistas o son periodistas pero son ciudadanos ¿verdad? sí bueno este ¿cómo ven a la gobernadora? bonita ah ay qué linda ocupa más presupuesto eso le sobra ayuda mucho el presidente los pescadores del valle de mexicano y presidente los pescadores del golfo y zapaterizo y presidente todos tienen su apoyo y van a seguir teniendo gobernadora ¿cuándo vendría el proceso de licitación? ahí vamos estamos en ese proceso con Bonadín con Panobras el presidente nos está dando todo su apoyo aguántenme tantito es que va a informar el momento gracias 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 estamos tardando más gracias